Hola, bienvenidos a mi canal, una vez más como cada domingo. Hoy os voy a enseñar a hacer el patrón de este vestido, que es un vestido de corte griego. El vestido consta de tres piezas. La primera pieza es la parte de arriba, que es una parte que cruza y que además tiene una serie de pliegues tanto abajo como arriba, que van recogidos con unas cintas. Luego tiene un cinturón y en la parte de abajo es una falda que lleva un poquito de fruncido para que le dé vuelo. Así que vamos a empezar. Vamos a comenzar con nuestro patrón básico de cuerpo y vamos a utilizar la parte delantera. Este patrón tiene una peculiaridad y es que tanto la parte delantera como la parte de la espalda son exactamente iguales. Así que vamos a tener un único patrón, que tendremos que sacarlo dos veces, una para el delantero y otra para la espalda. Aquí ya me tengo calcada la parte correspondiente al delantero. Lo he calcado dos veces, puesto que va cruzado, como ya os he enseñado en anteriores vídeos. Si tenéis alguna duda acerca de cómo hacer el patrón base y acerca de cómo trabajar prendas cruzadas, os voy a dejar en la descripción dos vídeos en los que os enseño este tipo de cosas. Pues bueno, como es un patrón que va cruzado, voy a tener que invadir parte del patrón contrario. Por eso le he tenido que dibujar uno al lado del otro. Para empezar, quiero que sepáis que las pinzas de pecho las vamos a quitar así, tal cual. Pero no las vamos a mover a ningún otro sitio, simplemente las voy a quitar, puesto que al ser una prenda que va fruncida tanto en la cintura como en el hombro, voy a necesitar siempre un poquito de tejido de más. Y como en mi caso, bueno, la pinza que yo tengo es de 3 centímetros. Pero bueno, siempre os vendrá bien tener ese poco de tejido de más para que os quepa bien el pecho dentro de esta pieza. En el caso de la espalda, si tenéis mucho pecho, podéis luego quitarle, arreglando el vestido, quitarle un poquito de distancia. Pero en principio vamos a considerar que el delantero y la espalda son exactamente iguales y que bueno, la pinza directamente nos hemos olvidado de ella. La hemos quitado pero no vamos a transformarla ni a trasladarla a ningún otro sitio. Otra cosa que quiero que sepáis es que yo este vestido lo he trabajado con tela de camiseta, es decir, una tela que estira y por lo tanto no le voy a dar ninguna holgura porque me interesa que me quede ajustado. Pero si vais a trabajar con un tejido que no estira, como por ejemplo un raso o una tela que tenga caída pero que no estire, en ese caso tendríais que ponerle holguras y podéis utilizar el costado para ponerle una cremallera y que os quede ajustado. Yo en mi caso, al ser tejido elástico no le pongo ninguna holgura y no las voy a trabajar en este patrón. Pero si tenéis alguna duda acerca de cómo se ponen holguras en los patrones, os voy a dejar también en la descripción un vídeo en el que os enseño cómo se hace, por si queréis utilizar este patrón en otro tipo de tejidos. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que voy a trazar es la parte más fácil que va a ser el cinturón que va aquí en la parte central. Lo voy a dibujar completamente aunque luego una vez que vaya a trabajarlo sobre la tela necesitaré medio patrón. Vamos a trazar la medida del cinturón. He considerado que esta es la medida de la cintura y yo en la prenda que yo he trabajado, que es de tamaño humano, le he dado 7 centímetros hacia arriba y 5 centímetros aquí. Aquí lo voy a hacer más pequeñito porque este es un patrón pequeñito, pero que sepáis que para las medidas de tamaño humano podría ser una buena medida para que la toméis como referencia. Y en este lado le he dado 5 y 5. Eso quiere decir que no va a ser un rectángulo aquí. En este caso me irá recto y sin embargo aquí le voy a dar un poquito de forma en la parte superior. Esta es la forma que tiene mi cinturón. Lo voy a extender al otro lado, aunque realmente esta parte como es simétrica solamente vamos a necesitar este patrón. Como tenemos que trazar la parte que cruza de la parte de arriba lo voy a dejar extendido. El cinturón en principio no lleva pinza, es decir que esto no lo tendría y esto tampoco, pero es una prenda que va entallada, va ajustada perfectamente al cuerpo. Entonces si yo quiero quitar estas pinzas de aquí, tengo que medirla, tengo que medir esta distancia, tengo que medir esta distancia de aquí y tengo que medir esta otra y reducírsela en el cinturón para que me quede exacto, porque esto lo vamos a eliminar. Así que mido lo que me ha medido aquí mi pinza, que en mi caso mide un centímetro, lo que me ha medido aquí, que mide medio y lo que me ha medido aquí, que mide otro medio. Y como nosotros no tenemos ninguna esquina en el cuerpo, lo que hacemos es afinarlo. Y ya tenemos nuestro cinturón. En el otro lado habría que hacer exactamente lo mismo. Pero para este ejemplo, como solamente vamos a necesitar este trozo, no hace falta que lo dibujéis. Y este sería mi cinturón. Ahora vamos a por la falda, que es lo segundo más fácil. Cuando trabajemos con patrones vamos siempre de lo más fácil a lo más difícil para no agobiarnos. Pues lo primero que voy a hacer va a ser darle el largo. Yo aproximadamente desde la cintura, los largos siempre os recomiendo medirlos desde la cintura, no los miráis desde arriba del todo, siempre desde la cintura. Bueno, en mi caso me ha medido 85 centímetros la falda de largo, pero yo mido metro ochenta, es decir, que si medís menos le podéis quitar diez o veinte centímetros para que la falda no os quede demasiado larga. Yo aquí ya tengo trazado el largo que quiero de la falda. Y ahora lo que habría que hacer es darle volumen en esta parte de aquí, porque como hemos visto en el ejemplo que os he puesto, está fruncido. Entonces, cosas que tenéis que ver. Al final vamos a hacer un rectángulo grande. Y como esto tiene que medirnos más que esto de aquí, que es lo que es el cinturón, pues tendremos que venirnos hacia acá. La pinza esta, pues mira, ahí tenéis un centímetro, dos o lo que sea que os mire de más. Vale, no hay ni que quitarla ni nada, porque eso se quedará escondido entre los frunces. ¿Y qué volumen le vamos a dar a esto? Bueno, pues esto va a depender, sobre todo, de la textura del tejido que vayamos a utilizar, porque hay algunas telas que admiten más pliegues o que admiten más fruncido y hay otras telas que admiten menos. Entonces eso lo vais a tener que ir viendo sobre la marcha. Podéis partir, por ejemplo, que esto sea pues el doble o igual un poquito menos. Por ejemplo, si esto al final os mide 30 centímetros, pues a lo mejor le podéis poner 20 de más. Así que cogeríamos esta línea de aquí y la extenderíamos en la medida que nosotros consideremos apropiado. Está muy bien que podéis coger la tela, hacéis una especie de intento de fruncido y así podéis más o menos calibrar cuanto necesitáis. Pero ya os digo, como va a depender de la tela, tampoco os puedo dar una medida exacta. Y lo vamos a medir dos veces, puesto que esto al final va a ser un rectángulo. Y esta sería nuestra pieza de la falda. Y bueno, con que trabajemos la mitad de la falda sería suficiente, porque este lado es exactamente igual. Y ahora vamos ya a por la parte más difícil, que es esta de aquí. Lo primero que vamos a hacer va a ser fijarnos en esta pinza de aquí. Nosotros, esto de aquí va a ir fruncido, así que este trozo de pinza de aquí, que me está aportando un poco más de volumen, pues me viene genial tenerlo ahí. Así que, ¿qué vamos a hacer con ella? Pues pasar de ella, porque nos interesa tener este volumen aquí. Así que ni la vamos a quitar ni la vamos a trasladar. Y lo que vamos a hacer era una prenda que estaba en el hombro por aquí recogida y cruzaba un poquito en esta línea de aquí. Yo, en el modelo que os he enseñado, me he metido 5 centímetros. He medido aquí y he medido 5 centímetros. Y aquí voy a poner un poquito menos, porque es pequeño, pero me llegaría hasta ahí. Y lo que haría sería unir esto de aquí, el cuello, con la parte en la que cruza dentro del cinturón. Y ahora lo que quiero que veáis es, porque esto va fruncido tanto aquí, como va fruncido en esta parte de aquí. Eso quiere decir que yo le he dado un poco más de volumen por toda esta parte de aquí. Además del volumen que me da la pinza aquí, yo le he tenido que añadir un poquito más. Aproximadamente le añadí en total unos 10 centímetros a partir de aquí. Más o menos me llegaría como aquí. Y mediría esto dos veces para trazar una línea paralela a esta parte de arriba. Lo que hice fue seguir esta línea un poquito. ¿Veis? Que nos hace un poquito, pues yo sigo un poco esta forma. Y en la parte de aquí, lo que hice fue continuar el hombro hasta que se toquen. Y ya tenemos aquí volumen de más y aquí volumen de más para hacer el recogido. Aquí que iría recogido con una tira de la misma tela y esto que va fruncido en esta parte. Y esta sería mi forma de la parte de arriba. Pero faltan un par de detalles. Primero, tenemos que sacar los brazos por aquí, pero hay una parte que va cosido. Primero, si yo cierro aquí, que era la altura donde tenía la sisa, esto como que se me han cogido un poquito. Así que yo esto lo bajaría un par de centímetros. Y me haría aquí un piquete. Este piquete me va a indicar que yo voy a tener que coser hasta aquí, pero que a partir de aquí voy a tenerlo que dejar abierto porque es por donde voy a pasar el brazo. Esta parte de aquí irá recogida con la cinta y esta parte de aquí abajo irá fruncida. ¿Hasta dónde? En el modelo que yo lo he hecho, como cruza hasta aquí, en teoría el lado contrario tendría esta forma. Eso quiere decir que yo he fruncido a partir de esta línea. Entonces es importante que tengamos también marcado un piquete. Primero, para cuando coloquemos una pieza sobre la otra, para saber hasta dónde cruzan. Y segundo, también para saber a partir de dónde fruncir esta tela. Y ahora lo voy a recortar para que veáis cómo quedan los patrones independientemente. Bueno, pues así es como quedan los patrones una vez recortados. Esta sería la falda. La falda la pondríamos aquí a lomo y la tendríamos que sacar dos veces. Una para el delantero y otra para la espalda. E iría recogida por aquí, de modo que quede contenida en este cinturón de aquí. El cinturón también lo ponemos a lomo y lo tenemos que sacar también dos veces, porque tenemos un delantero y una espalda. Finalmente, tenemos la pieza de arriba. La pieza de arriba la vamos a tener que sacar también dos veces. La ponemos con la tela doble y sacamos las dos piezas delanteras. Y después lo ponemos otra vez sobre la tela doble y sacamos las dos piezas traseras. Esta es la parte delantera, la parte que cruza nos cruzaría hasta aquí, esto iría aquí montado, nos cruzaría una pieza sobre otra y esta parte de aquí iría recogida. Y aquí es donde hacemos el bultito del pecho. Y esta parte de aquí la tendremos que recoger con un rectángulo. Mi rectángulo mide aproximadamente 5 centímetros de ancho por 10 de largo. De modo que luego le hacemos una cinta y hacemos que recoja esto. Esta tira iría doble. Entonces tendríamos que tener cuatro piezas para la pieza que sujeta la parte del hombro. Aquí esto estaría cosido y por aquí sacaríamos el brazo. Esto simplemente se remata con un dobladillo, puesto que es recto. Y esto también, como también es recto, no hay que hacerle vista ni nada. Se remataría con un dobladillo. Y con esto ya estaría el vídeo por esta semana. Espero que os haya resultado interesante, que os animéis a haceros un vestido como este. Si os ha gustado, dadme un like, suscribíos si aún no lo habéis hecho y nos vemos la próxima semana. ¡Hasta luego!